Mi nombre es Adalgisa Angustia, soy bióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la División de Sanidad Forestal. Trabajo como entomóloga. Las tareas que realizo en el Ministerio es hacer viajes de inspección fitosanitaria en los diferentes escenarios forestales que tenemos en el país, como son los bosques naturales, las plantaciones y también los viveros. En esos viajes, con los datos que recopilo, hago informes. En esos informes coloco las recomendaciones que deben ser tomadas para realizar los sanamientos. Actualmente teníamos dos grandes objetivos para realizar en este año 2020. Uno era iniciar nuevamente con el monitoreo del gorbojo descortezador del pino y salígrafos. Queríamos realizar varios viajes de campo para evaluar la condición fitosanitaria de los bosques. También queríamos ver si los lugares donde iban a ser colocadas las trampas, pues contaban o tenían los criterios que deben ser tomados en cuenta para la colocación de las mismas. Otros de los viajes que también fueron afectados por toda la situación del COVID-19 fueron los viajes que teníamos pautados para realizar a los viveros forestales a nivel nacional. Queríamos levantar por primera vez información fitosanitaria sobre la condición de sanidad en la cual se encuentran esos viveros. Aunque no estamos realizando viajes de campo, me mantengo desde el hogar buscando artículo científico y actualizando la información que tengo sobre el manejo de los descortezadores en el bosque. También busco información sobre cómo otros países están abordando este tema y el método de control que están utilizando. Mi sugerencia para cada uno de ustedes es que no mantengamos en casa para evitar contraer la enfermedad del COVID-19 y muchas gracias. 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 Gracias.